bienvenidos a del tech tv ya viste el título de así es excelentes noticias para usuarios del poco f3 les acaba de llegar la actualización de miui 14 pero es para la región de europa así que la región global tendrá que esperar un poquito más cuestión de días el chiste es que la actualización aparentemente ya está lanzada si no me equivoco el f3 no había recibido todavía la actualización de miui 14 y en este caso el equipo que está reciendo la actualización es la región europea de hecho aquí tenemos la captura de la actualización antes de que fuera lanzada como puedes ver es la versión 14.0 punto 7.0 punto tk h xm y venía con android 13 y así es aquí tenemos la captura de la actualización como puedes ver es mi 14 pesa 3.7 gigabytes y pues es una actualización bastante pesada entonces si tienes el poco f3 en la región de europa esta actualización va a empezar a llegar desde hoy no quiere decir que hoy mismo le va a llegar a todos los usuarios tal vez en cuestión de 23 días llegará más otros 23 días llegar a más stories y así hasta que abarque a todo el grupo de los usuarios toma nota que es una actualización pesada de 3.7 7 gigabytes por favor para que tenga su dispositivo con un buen nivel de batería esta persona que está actualizando mira tiene su batería al 100% eso está excelente y obviamente al ser una actualización tan pesada toma nota de que va a tardar bastante en reiniciar el dispositivo tal vez 15 20 minutos así que no te desesperes tú deja que el equipo haga lo que tenga que hacer en cuanto al changelog o los cambios que llegan a este dispositivo pues son bastante pequeños sabemos que de hecho no es tanto como lo que habíamos visto en otras ocasiones en este caso tenemos que mi uy utiliza menos memoria y sigue siendo más responsiva durante más periodos de tiempo eso ya lo conocíamos y tenemos atención a detalle que redefine la personalización que quiere decir lo de menos memoria pues que mi uy es un poquito más ligero como sistema tanto en la monitorna como se espera en la memoria ram agrega los super iconos aparentemente para el poco f3 y las pantallas las carpetas grandes también la pantalla de inicio junto con las carpetas aparentemente en búsquedas aunque eso no lo menciona así que está mira la búsqueda en ajustes ahora tiene categoría e historial y el sistema es mi uy con android 13 y el parche de seguridad de enero al 2023 las demás versiones que ya están preparadas pero irán llegando poco a poco son mi uy 14.0.4 para la región global y mi 14.0.1 para la región de indonesia para estos dispositivos la actualización llegará a más tardar la siguiente semana entonces tranquilos estén atentos y creo que le fue muy bien al poco f3 con las cosas que si le llegan a ellos en cuanto a las super carpetas los super iconos todo eso digo no es una versión completa de mi 14 pero es algo bastante mejor que lo que le está llegando a los demás dispositivos esto por este vídeo gracias por haberlo visto dale like si te gustó si te desvió compártelo con algún amigo y suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos abajo activa las notificaciones con la campanita así que te gustó avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos todos los días y yo te veo muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv